Música Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido? Música ¿Quién me la robó? Música No sabría decirlo Música Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Música Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Música Música El saludo es especial para Marcela y Adonai En Irving, Texas Música Música Si antes de ser yo Y antes de ser yo Tuvo mil amigos Música Alguien regresó Música Y le habló al oído Música Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Música Déjenme llorar Dejen arrancarle Mi mejor cariño Música Mi mejor cariño Música Mi mejor cariño Música Música